Mira, yo me tuve que remontar de un pronto del vehículo, no sé, sé que la doctora nacimos, hace mucho quiero hacer una pregunta y voy a aprovechar, no sé si es el tema, no importa, no importa, no importa. Ok, mire, yo tengo siete años en una relación, al principio cuando yo comité en esa relación, él estaba casado, bueno, después, yo obviamente al principio hacerte la relación así, yo siendo la otra obviamente, bueno, se fueron dando las cosas, él supe hace unos años que ya no está casado, pero él nunca me lo ha dicho, que ya no está casado, es una persona muy decente, me trata bien, mira todo lo que yo quiero, pero salimos para todas partes, yo siempre decía, pero ven acá, como este hombre, si es casado, se comporta de esa manera conmigo, porque a veces hasta por miedo que te vean y cosas, tú te cohibes de hacer muchas cosas, bueno, el que no ve somos una pareja, pero el punto es que ya yo estoy cansada de esa relación, porque aunque lo quieran mucho y le agradezco mucho, me ha ayudado mucho, no veo que él toma una iniciativa de querer formar algo, formar conmigo, entonces, como ya yo sé que él no está casado y se lo he preguntado y él no me lo ha negado, un día confrontamos ese tema y él lo que me dijo fue que en ese momento él no podía tener una relación conmigo así, vamos a decirlo formal, un noviazgo, y yo me fui desencantando, sigo con él, pero quiero que la doctora me oriente, porque en realidad lo que quiero es soltar esa relación, porque me siento estancada, porque también pienso, porque qué es lo que yo no tengo, o qué es lo que él quiere, porque tiene siete años conmigo, me ha demostrado que me quiere, vi que entre comillas, pero no toma la iniciativa de él estar conmigo, de él querer formar un hogar conmigo, entonces yo quiero un consejo de la doctora. Ok, en el momento en que te das cuenta de que se divorció y él no te hizo partícipe, eso ya te habla, eso te habla, que es duro ver la realidad, me imagino que sí, porque qué es lo que él te está diciendo, yo estoy pasando muy bien contigo, pero yo no quiero una formalidad, ¿entiendes? Él en este momento no quiere una formalidad, ahora bien, también yo tengo que escuchar esa campana, porque a veces tú bien sales de una relación de muchos años y uno mismo se lo recomienda en consulta, no te involucres, no formalices con nadie, hasta que tú no sanes, hasta que tú no cures, entonces fíjate que ya tú le planteaste el tema y no ha habido cambio, entonces él significa que él tiene su posición, aquí la que tiene que tomar decisiones, entonces eres tú, si seguir en esa relación así o como tú dices, no seguir, pero deja de cuestionarte el por qué no te eligió, porque si lo sigues haciendo no vas a salir de la relación. Doctora, no puedo meter leña al fuego, pero dicen que el puesto del amante queda disponible ahora. Puede ser, puede ser, muchas veces sí ocurre que sí, no lo voy a negar, puede ser que sí.